¿Qué pasa con la falta de autoridad? Es muy lamentable que eso suceda. Todo esto tiene que ver con la falta de autoridad. Las autoridades no hacen nada para enfrentar el problema de la inseguridad. Y de la violencia. Primero, no ayudan a la gente para que haya trabajo. Para que la gente pueda vivir del campo. Que les paguen bien por sus productos. No atienden a los jóvenes. Se dedican nada más a robar. Desde Peña, Moreno Valle y todos los presidentes municipales de Puebla. Con algunas excepciones. Ese es el problema de fondo. Entonces, la gente ve que no hay justicia. Y piensa que puede hacer justicia con sus propias manos. Creo que eso no es lo más conveniente. Pero hay que entender que se debe esto al abandono en que está el pueblo. Acabamos de estar en Felipe Ángeles. Y nos acaban de decir que hay 12 policías para una población de 22 mil habitantes. Y que, junto a la comandancia, se robaron el cajero del banco. Aquí también. Entonces, ese es el problema. Que no hay seguridad. Por eso la gente actúa de esa manera. Yo no recomiendo eso. Yo pienso que hay que buscar la manera de que cambien las autoridades. De que cambie este régimen corrupto. Pero no hay que hacer justicia por propia mano. No es el diente por diente, ojo por ojo. Porque vamos a terminar todos chimuelos o tuertos. No es así como se resuelve el problema. Señor, en el Estado de Puebla ya hemos visto, por ejemplo, que tenemos el programa de la Jalpan. Hay varias presidencias municipales que están ingobernando. Es que es un figurín el gobernador. Muy frívolo. Además de corrupto. No sale a los pueblos. No visita los municipios. No hay gobierno en Puebla. Nada más es un gobierno de la capital. Todo es mediático. Moreno Valle como Peña son personajes mediáticos. O sea, de medios. Nada más para la ciudad. No visita los pueblos. No hay presencia del gobernador en los municipios. Y los presidentes municipales hacen lo que les da la gana. Porque además, como Moreno Valle ha centralizado la construcción de todas las obras, les quita todo a los municipios. Y ellos, él, asigna las obras con sus empresas constructoras. Pues entonces, el presidente municipal se da cuenta de que el gobernador es un corrupto. Y el presidente municipal se siente también con derecho a hacer lo mismo. Y por eso hay este desgobierno en todo Puebla. Estuvo usted, don Felipe Ángeles, hace unos momentos. Sí. Se reunió con algunos de los quejos. ¿Qué les dicen ellos? ¿Qué le extranan a ustedes? Es lo mismo que pasa aquí, que pasa en todos los pueblos. No hay autoridad. Se dedican a robar los presidentes municipales, igual que Moreno Valle. Este, no hay seguridad para la población. Hay muchos robos. Y desde luego cada vez hay más pobreza. Y la gente está muy inconforme. Hay un desgobierno en Puebla. ¿Cómo ha visto la ciudadanía en estos recorridos? Muy atenta, interesada, dispuesta a luchar por un cambio verdadero. Nos está dando su apoyo la gente. ¿Su mensaje para Puebla? Que no hay que perder la fe. Hay que seguir adelante hasta lograr que haya un verdadero cambio.